Están afligidos, si usted anda en el bien, Dios estará con usted, fíjese que me llamaba la atención lo que en el libro de Amos, la hermana, mi hermana leyó en el libro de Amos y el señor me llevaba y yo decía, que lindo lo que dice la palabra del señor en Amos, que en el canótero 5 dice, buscar a Jehová, buscar a Jehová y vivir, es que buscar al señor en vida, buscar lo bueno, buscar lo bueno y no lo malo, y el que busca lo bueno y no lo malo, y nos aconseja su palabra, buscar lo bueno para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Sencillo, si usted anda haciendo lo correcto, Dios lo va a bendecir, el problema para quien anda violando las leyes, para quien anda haciendo lo malo, es el que se aplica, porque al malvado le va a ir mal, pero el que busca al señor, el que hace el bien, aleluya, la bendición de Dios va a caer con él, siempre. Estaba sintonizando una radio, una radio secular en San Salvador, que da las noticias, y se enlazaron con una radio en Houston, y el tema era acerca de los inmigrantes, y ¿saben qué te gustó? La recomendación de un impío, oiga la recomendación, buenos señores, señoras y señores, se acabaron, se acabaron las parrandas, así que antes te quedabas ahí, y tomabas cerveza, por favor, quieres que te vaya bien, del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo. Ese fue el consejo de un impío, a todos los que estaban oyendo hasta en Estados Unidos, y que se habían enlazado con el Salvador. Está bueno, hay que traerlo acá. El problema es, tipo, para aquellos que andan haciendo desorden, la ley los va a alcanzar y los va a mandar. Así es. ¿Sí? Sí. Pues yo quiero darles el triángulo del éxito, de la casa al trabajo, y del trabajo a la iglesia, y de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, cuando dan gloria a Dios, y del trabajo a la iglesia. Entonces, ese es el triángulo de bendición. Sencillo, no se preocupe. Pero claro, hay momentos, hay cosas que llegan a nuestra vida y nos afligen. Quiero hablar acerca de eso. Porque muchos, ahí donde cuestionan, los ateos se aprovechan y dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal? Si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué permite tanto dolor? Sí. Santo. Es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Santo. Y quiero decirles que Dios no es el creador del mal, ni tampoco el creador del sufrimiento. No. Santo. En Génesis, capítulo 1 y versículo 31, nos dice la palabra del Señor, que el Señor todo lo hizo bueno. Cuanto da gloria a Dios, todo lo hizo bueno, lo hizo bueno el Señor. Él no creó el dolor, Él no creó la maldad. Sí, Señor. Santo. Entonces, el problema fue que el hombre, Dios no lo hizo a probado. Santo. Le dio libre al pedrío. Así es, sí, Señor. Le dijo que todo lo puedes comer, el cerro, el árbol, el bien y el mal. Sí, amén. Bueno, porque Dios quería que el hombre lo buscara, lo obedeciera, lo adorara, le sirviera y lo amara voluntariamente. Gracias, Señor. Amén. Pero el hombre desobedeció y como desobedeció entró el pecado. Y el problema es que cuando el pecado entró en el hombre, la consecuencia fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Señor, sí es. El hombre murió espiritualmente y entonces el hombre, queridos hermanos, vino el mal, vino el mal moral. El mal, el mal moral dentro del hombre, debido al pecado, Dios no creó eso. Fue la desobediencia y la desobediencia produjo el pecado y el pecado, vino el mal moral. Es ahí donde el objetivo del hombre, serse igual a Dios. Y ahí es el fruto del pecado, donde nace el egoísmo, donde nace la avaricia, donde nace el orgullo. Sí, Señor. ¿Me entiendes, santo? Sí, sí. Ese es el mal moral que ha destruido familias debido al orgullo. Ya no, no, no se reconcilia el esposo con la esposa y dice divorciémonos, el orgullo. No les importa a sus hijos, no les importa todo debido al orgullo, debido, hermanos, a la arrogancia. Eso produce el pecado. ¿Me está oyendo? Y produce el dolor en base a nuestras decisiones. Y no medimos las consecuencias, donde nuestros hijos lloran, donde nuestros hijos sufren el dolor. Es pedido al pecado, el pecado moral. Y luego, por consiguiente, vino el mal natural. Donde la tierra fue esclavizada debido al pecado. Y por eso es que la tierra gime, está con dolores de panto, está con dolores de panto, de ser liberada. Un día será liberada. Cuando nuestros hijos lloran, Dios, aleluya. Así dice su panto. Bendito es su nombre. Gracias, hermano. Bienvenido al hermano. Estamos pendientes porque de repente el hermanito... Gracias, hermano, muy amable. Entonces, debido al pecado, se ocasionó el mal moral y el mal natural. El mal natural es cuando, hermanos, suceden problemas, cambios de clima, vienen terremotos, vienen tsunamis, vienen sequías, vienen inundaciones. Es el mal natural debido al pecado. ¿Me está escuchando? Pero Dios no creó el dolor y tampoco creó el sufrimiento. Fue el hombre. Fuimos nosotros. ¿Me está escuchando? Es el hombre. Nosotros somos los que causamos todo el dolor a este mundo. Nuestros hechos. Por eso es urgente. Si que por el primer Adán entró el pecado y por consiguiente la muerte, por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, vino la vida. Cuando paramos un hombre y cuando Cristo llega al hombre y a la mujer, su vida es diferente. Si por Adán, debido a la desobediencia, vino el pecado, por Cristo viene la vida, cuando lo obedecemos. No, desobediencia, no desobediencia, no desobediencia, no desobediencia, pecado, muerte, obediencia, vida, Cristo Jesús, vida eterna. Santo, da gloria a Dios, por eso vale la pena ser obediente, obedecer a su palabra y amar a Cristo sobre todas las cosas. Por cuanto todos pecan, todos pecan, aquí no hay ni uno santo. Que hayamos estado aquí, que merezcamos el cielo, porque hayamos sido santos. No, señor. Y no es cuestión de que. Santo. Yo lo merezco, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque dice mi mamá que cuando yo nací era un pan de Dios. Y aunque haya sido un pan de Dios, y no le haya hecho mal a nadie, el problema es que nació en pecado. ¡Ay, santo! ¿Me está escuchando? Sí, señor. Usted necesita a Cristo. Usted y yo necesitamos a Cristo. Porque para el pecado hay una sola medicina. Se llama Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar el robo. La mujer es el pecado. El alabado. Así que, queridos hermanos. El alabado. Somos nosotros los causantes. Sí. De tanto mal, de tanto dolor. No le eches la culpa, Dios. Por favor. Nos comentamos el dolor. De echarle la culpa a Dios. No. Son nuestros actos. Así es. Son nuestras decisiones. Por eso. Usted y yo necesitamos constantemente. Levantar nuestras manos y venir hacia arriba. Y decirle, Señor, te necesito. Porque por mi naturaleza. Me caminosa. Me equivoco. Por eso el hombre y la mujer es urgente. Gente. Usted y yo necesitamos de Dios cada día. Yo necesito de Dios cada día. Sí, Señor. Usted necesita de Dios cada día. Porque sin Él fallamos. Pero bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que es lo que busca. Y está. Tocando la puerta de su corazón. Porque Él quiere entrar. Cuando da gloria a Dios. Y quiere morar en su vida. Y cuando Cristo llega ahí. Para dirigirle. Por un cariño de bendición. Sí, Señor. Ahora. Veamos. Es cierto.